Millones de iraníes salieron a las calles para celebrar el 41º aniversario de la Revolución Islámica, que derrocó al régimen Pahlavi, respaldado por Estados Unidos en 1979. Grandes grupos de personas, desafiando las temperaturas heladas, van por las 12 principales rutas a través de la capital de Teherán, que conducen a la icónica Plaza Asadi, que fue sede de muchas de las protestas anti-Pahlavi en el periodo previo a la Revolución. Los iraníes en otras ciudades, pueblos y aldeas también asisten a manifestaciones similares para renovar su lealtad a los ideales del fallecido Iman Khomeini, el arquitecto de la Revolución y fundador de la República Islámica. Cada año los manifestantes cantan consignas y queman banderas de Estados Unidos para condenar el trato hostil de Washington contra la nación persa durante las últimas cuatro décadas. Las manifestaciones de este año son significativas, ya que coinciden con el memorial de 40 días para el general Qasem Soleimani, quien fue asesinado por un avión no tripulado estadounidense el 3 de enero. El asesinato selectivo del general Soleimani, el comandante antiterrorista más destacado de Medio Oriente, ha disparado el sentimiento antiestadounidense, no solo en Irán, sino también entre las naciones vecinas.